Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba. Morían las piedras jamás. Palomas, palomas, que van a saber de amores. Música Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. Música A su casita sola, con sus puertitas de par en par. Jurán que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Paloma, cucurrucucú. Paloma, cucurrucucú. Paloma, cucurrucú. No llores, las piedras jamás. Palomas, 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 palomas. Palomas, que van a saber de amores. Música Cucurrucucú. Música Cucurrucucú. Música Cucurrucucú. Música Palomas, que van a saber de amores. Música Música